Para nuestro bienestar físico, emocional y sexual, los seres vivos tenemos que ser tocados, acariciados, abrazados. Si no tenemos este alimento para nuestro cuerpo, nos morimos. O nuestro desarrollo tendría muchas deficiencias, sobre todo en el terreno de los afectos y la socialización. Escuchen esto. Un abrazo se emplea para aliviar el dolor, la depresión y la ansiedad. Para acrecentar en los pacientes la voluntad de vivir. Para ayudar a los bebés prematuros a crecer y fortalecerse. Un abrazo es agradable. Ahuyenta la soledad, aquieta los miedos, abre la puerta a los sentimientos, fortalece la autoestima, retrasa el envejecimiento, ayuda a dominar el apetito, combate el insomnio, alivia las tensiones. Es ecológico, portátil y se puede dar casi en cualquier lugar. Estas son palabras de Kathleen Ketting en su libro Abrázame. Y pienso que resultan muy motivadoras. En la vida cotidiana siempre son necesarios los abrazos. A cualquier edad reconfortan. Pero para la vida sexual, antes, durante y después de un encuentro sexual, los abrazos no pueden faltar. Un abrazo suave o intenso. Un abrazo que nos robe el aliento. Un abrazo que estruje. O un abrazo que sea una caricia. En uno de los libros tradicionales del erotismo, el famoso Kamasutra, se nos propone aprender a amar, a disfrutar, a no ver la sexualidad como un juego de contorsiones, sino como una invitación al placer, al juego erótico, al descubrimiento de nuestros puntos eróticos. Y allí están los abrazos, como una forma de vivir el placer. Vaz Yayana, su autor, divide los abrazos en cuatro. Abrazos de contacto, abrazos penetrantes, abrazos de frotamiento, abrazo de opresión. Tenemos que buscar su explicación. Y también clasifica los abrazos que se brinda a una pareja cuando copula. Abrazo de los muslos, abrazo de los senos. Y a otros los llama abrazo, leche y agua. Abrazo la serpiente. Y otros nombres que así en frío pueden parecer hasta chistosos. Pero en el contexto de cómo se ve y se sienten los encuentros sexuales en esta filosofía, ahí adentro las cosas cambian. Abrazar o ser abrazado, abrazada, es una caricia que no debería faltarnos. Si le hace falta, pídalo, búsquelo. Incluso en algunas calles de las grandes ciudades en el mundo, vemos personas que llevan un letrero donde se lee. Se regalan abrazos. Y uno se acerca y pide el suyo. Cerramos este espacio con un pequeño texto de Paolo Coelho. Él nos dice, Dice la tradición que cada vez que abrazamos de verdad a alguien, ganamos un día de vida. No se le olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube, Vejez Creativa. Te esperamos. ¡Gracias!